hola que también tenemos otro juego de blar estar un poquito bastante bueno con muy buenos gráficos altamente recomendado se puede jugar multijugador y en español esto es muy lento y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! Están muy lentos los tiros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡One takedown left! ¡Suscríbete! Te lo imagino que nos ha pasado El primo y el otro que lanza bananas Que es como dos y dos Porque es el más fuerte Pero bueno, es el otro güey, ¿sí? Sí Están muy lentos Sí, pero el más fuerte es el Francis X que se da El más fondo fuerte Y el alto juzgimiento también Absurde y acelerado Es que todos tenemos que atacar uno solo, cuidado con el primo dorado, es una mejor el skin y el paso se mata a ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja en todo! Es que con la torreta cuando la pongo también va haciendo daño, entonces se suma, se multiplica el daño. El problema es que la torreta no tiene mucha vida. ¡Baja! ¡Ja! ¡Gracias por avanzar! ¡Baja, Ankara! ¡Vamos a 250 grados para crear un ataque actual! ¡Para que esté aquí! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy malo ese El que tengo yo es mali, y el que fuera a mi no me da Tengo una nueva vida, y la de que yo ¡Vamos! 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 No hables aquí tienes ahí, tienes muy poquita vida Sí, la mía pues, la compañía tengo ahí ¿Qué? ¡Qué coño! ¡Vamos! 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 4 takedowns left 4 takedowns left 5 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 takedowns left a ver era un poco inolito pero y y y y ahora hace un poquito mas de daño como a fuego si te gusto este tipo de video suscribete al canal porque vamos a estar trayendo mucho mas contenido de para estar